Rafael Kiara por Onda La Superestación, a esta hora recibimos a los amigos que se conectan a nuestra señal en todo el territorio nacional, comenzando por Caracas, Onda 107.9 FM. A los que se conectan a través de Onda 104.5 en Guarilandia, Barquisimeto. Onda 91.5 por Tolacruz. En Maracaibo a través de Onda 107.3. Onda 103.5 Ciudad Bolívar. En La Guaira, Turismo 105.5. Onda 90.3 en Acarigua. Guarinas, Huatire a través de Supernova 103.9. Onda 105.3 en Mérida. En Maturín a través de Onda 96.3. Onda 105.1 Margarita. Y en Valencia a través de Onda 100.9, las 12 y 9 de la tarde. Comenzamos la segunda hora de Kiara y Rafa. Rafa y Kiara por Onda La Superestación. ¿Y cómo lo hacemos? Con la ruta pop. La Agenda Cultural del Momento, que también es noticia. Conozcamos más del mundo en la ruta pop. Pop 1. Oye, esto nos llena mucho de grado. Juan Miguel recibió certificaciones de los Grammy Awards. El cantante venezolano participó en la nominación. Y bueno, los éxitos para Juan Miguel no paran. El cantante venezolano recibió dos nuevos reconocimientos de la Academia Latin Grammy que se suman a su ya reconocida trayectoria. Llegó un nuevo paquete de los Grammy. Esto es una certificación del Grammy americano. Grammy Awards. Por haber participado en la nominación del álbum Actívate de 123 Andrés. Del que tuve el placer de cantar un tema increíble sobre el mundial de fútbol pasado. Sí, un certificado como artista, dijo el Juan Miguel en un video publicado en su cuenta de Instagram. Y un certificado también como ingeniero de grabación. Dios mío, gracias. Dos certificados del Grammy anglo. ¿Quién lo diría? Así puso en sus redes sociales. En el 2021, el álbum Infantil Actívate celebró la nominación a Mejor Álbum de Música Infantil al Grammy americano. El criollo fue uno de los invitados especiales que estuvieron en el disco. ¡Felicitaciones! Claro que sí, qué bueno. ¡Pop 2! ¿Nunca empezó? No. Son de estas canciones, ¿sabes qué? Es un misterio. Un misterio, todavía. ¿Y entonces? Ella lo debe cantar en algún momento. Bueno, la intérprete mexicana, Thalía, viene dando de que hablar entre el público seguidor, o su público seguidor, del pop nostálgico ochentero. Ahí está. Y señor, con el lanzamiento de este su último disco, Thalía se denomina o se intitula Thalía's Mixtape. Y a pesar de los rumores de la corta duración de esta era, a la que supuestamente ya había puesto fin, la artista decide lanzar un nuevo videoclip. La cantautora azteca demuestra con su nuevo disco que sigue activa. Voy en avión. Oye, qué bien. Necesito a nadie. Este es del sur. Este no es de Pito. Sí, claro. O de uno de ellos. Sí, sí, sí. Ok, su nuevo disco que sigue activa y continúa trabajando para seguir estando en las mejores listas de reproducción, realizando una docuserio y con varias sorpresas más. Pero si esa niña es jovencísima, ¿qué le pasa a la gente? Sí, sí, sí. Bueno, que no quiera trabajar más, ella pueda hacerlo también. Pero le gusta, a ella le gusta trabajar. Sí, claro. Sí, lo hace bien. Hace cuatro años atrás se le ocurrió la idea de grabar clásicos de su adolescencia que han influido su música y su esencia. Ay, una rima. Hacer versiones de los temas que han marcado su vida y su carrera musical es lo que mantiene vivo el espíritu de la artista estos últimos meses. Pero lo que más recuerda es lo que tú haces. El niño Sergio. El niño Sergio acaba de pasar pelufo. Pelufo, ahí viene el niño Sergio. Ahí viene. Ella, como indigente, pero espectacular. Pero qué. O sea, cada rulo en su puesto y maquillada espectacularmente. Por favor, tirá en ese charco de barro. Pero las pestañas portillas. Pero no sabe. Y los bucles. Los bucles. Así, pero activa. De verdad que la novela mexicana es un éxito por eso. De verdad que sí. Hace cuatro años atrás. Ya lo leí, ya se lo leí. Talía, lejos de quedarse de brazos cruzados ante las teorías surgidas en internet acerca del fin de su era ochentera, decide responder contundentemente al publicar el videoclip de uno de sus temas de su último disco. Ahí está, pues responda. Pop 3 Si sabes el tema de este movie. Desde hace varios años, Quentin Tarantino ha hecho público su deseo de poner fin a su carrera como director al completar su décima película. Esta decisión ha añadido un aire de expectación a cada uno de los proyectos posteriores de Tarantino, dando lugar a múltiples especulaciones sobre la obra con la que culminaría su labor como cineasta. Bueno, a pesar de que ya había anunciado su próximo film, The Movie Critic, varios de sus seguidores aún mantenían la esperanza de que, bueno, de la tercera entrega de Kill Bill. Pero no se hizo realidad, aunque se ha llevado a cabo varias discusiones sobre la continuación de la saga, en declaraciones recientes, Tarantino ha puesto en duda su realización. En una entrevista con The Morgan, publicada la semana pasada, Tarantino expresó su escepticismo afirmando, No lo veo. Mi última película trata de un crítico de cine, un crítico masculino, y se desarrolla en los años 70. The Movie Critic, sí, señor. En 2022, Uma Thurman, quien protagoniza ambos volúmenes, abordó el tema durante una aparición en The Jess Cagle Show, revelando que, bueno, había tenido algunas conversaciones sobre Kill Bill 3, sin embargo, también reconoció que no preveía su realización en el futuro próximo. No va. ¿Qué importa? Sí, ya el cuento indio no es, ¿no? No, ya es la décima y se retiraba. Entonces lo insitan. Bueno, a menos que sea como Elon, que se despide y se despide. Qué éxito, qué éxito, ¿no? Esa despedida. Excelente. Bien, ok, vámonos. Pop 4 Greta Gerwig Garwig tiene un nuevo proyecto en camino, según el informe de The Hollywood Reporter, bueno, ya va, Reporter, exactamente, que, ah, no. ¿Qué? ¿Qué? Garwig ha firmado un acuerdo para escribir y dirigir dos películas de la saga de Narnia. Los rumores sobre la participación de la directora en este nuevo proyecto circulan desde hace un buen tiempo, luego de que Netflix anunciara su adquisición sobre los derechos cinematográficos y televisivos de los libros de Narnia de C.S. Lewis en el 2018. Qué bonito el tema. Durante este último tiempo, Netflix ha manifestado abiertamente su ambición de revivir franquicias de éxito y ha estado adquiriendo activamente propiedad intelectual para respaldar esos esfuerzos. Además de los derechos de Narnia, la plataforma también ha puesto su atención en las obras de Roald Dahl. La primera muestra de esto fue la adaptación de la película de 1996, Matilda. El film fue presentado como un musical que se dio a conocer en diciembre del año pasado. Bueno, abrimos con una noticia de un venezolano muy buena como Juan Miguel y cerramos con otra noticia de otro venezolano a quien yo quiero y admiro profundamente desde hace décadas. Dijo décadas. Décadas. Luis Capecchi. Y además con ahínco. Décadas. Así señor, décadas. Luis Capecchi está con nosotros en línea para darnos de viva voz su buena noticia. Mira, qué bueno arrancar un día como hoy hablando con mi leyenda, con mi ícono. Dijo leyenda. Te falta la palabra conserva. Dijiste leyenda. Bien conservada. Estás, qué bien conservada estás. Mira, Luis Capecchi. No aparenta la edad que tiene. No, y ayer me dijeron que era la Cher venezolana. Y le digo, pero oye, entonces, ¿qué le pasa a la gente? Si la Cher tiene como 77. Yo ni siquiera llego a 60. Yo te voy a llamar ahora mi conservita de coco. Exactamente, exactamente. Cuéntanos esa buena noticia. No, primero tengo que aclararle a todos tus oyentes que esto es una broma entre nosotros porque ya no hay ninguna ni leyenda, ni ícono, ni nada de eso. Bueno, ícono sí. No, hombre, yo no me creo nada de eso. Sí, pues créetelo. Mire, yo soy una persona que le dieron el don de cantar, de disfrutar y bueno, soy una loca divertida. Es más, tu estatua te la vamos a hacer también. Pero no de 6 metros, te lo agradezco. De 200. Con una de 20 centímetros en mi casa basta. Mira, Luis, ¿cómo es esto de Sony? Bueno, tú pertenecesiste a Sony mucho tiempo. Sí, mira, bueno, primero un abrazo para Rafa y un beso para ti, por supuesto. Nada, tú sabes que yo en él trabajé en Sony Music aquí en Venezuela como gerente de marketing durante casi 12 años. Sony cierra sus oficinas aquí en Venezuela, bueno, hace unos años atrás, como 6 años atrás, épocas de marchas, etcétera, etcétera, y de muchos conflictos. Sí. Y cierra sus oficinas aquí y nada, yo seguí haciendo mi trabajo como manager, haciendo promoción. Marketing, marketing, etcétera. Y a partir de febrero de este año empezaron unas conversaciones entre Sony y yo, las cuales era como de curiosidad, de preguntar cómo iban las cosas, los espectáculos que se hacían y se hacen aquí en Venezuela constantemente, etcétera, etcétera. Y esas conversaciones fueron desde febrero hasta el pasado martes, el 4 de julio, afianzándose. Yo no decía nada, aunque estaba loco por decirlo. Porque cada vez tomaba más fuerza y tal, hubo muchas cosas curiosas, por ejemplo, cuando me llegó el contrato, que yo pensé que no iba a llegar, me llegó un día a las 12 de la noche. ¡Guau! Sí, no, no, era muy particular. A tu correo, quiero decir, ¿no? A mi correo, exacto. Yo decía, bueno, ¿qué es esto? Luego, cuando lo mando, me lo reciben allá y me dicen, no, mandaste el que no era. Y yo, Dios mío. No, no, ay, perdón, no se trataba de ti, era otro Luis. Entonces, ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Y les voy a contar algo porque, bueno, porque soy bastante claro en lo que hago y en lo que digo. Siempre. El martes, yo me levanté y dije, cúchale, qué raro que no ha pasado más nada, porque había pasado algunos pocos días que había enviado el contrato firmado y no había recibido noticia de vuelta. Ok. El día lunes le escribí al abogado diciéndole, mira, solo quiero saber si lo recibiste. Ok. Y no me contestó tampoco. Eso fue todo planeado. Oye, el martes pasado 4 de julio, te lo juro, a las 11 y más o menos de la mañana, digo, ay, bueno, si es, si es, si no, que sea lo que Dios quiera. Ok, ok. Tenía que salirme, me meto a ducharme y tal, y cuando salgo de la ducha consigo un WhatsApp de bienvenido a Sony Music. Qué bonito. Cuéntale a la gente qué es lo que vas a hacer en Sony Music. Ok, Sony Music no es que regresa con oficinas y tal por ahora, nadie lo sabe. Eso es algo que quizás en algún futuro cercano se pueda conversar o no, pero por ahora soy el contratado aliado de Sony aquí en Venezuela como su representante para manejar todo lo que es el marketing, promoción y desarrollo de artistas de Sony Music. Exactamente. ¿Sony Music latinoamericano o todo? Todo. Ok, que bien. Sí, yo estoy firmado por la oficina de Andes, que es Colombia, Ecuador, Perú y nada, ayer casualmente 5 de julio tuve mi primera reunión vía video con las personas indicadas y nada, estoy súper contento porque fue algo que yo no busqué, nunca me lo imaginé. Que volverías, porque estábamos, estábamos inclusive ambos, yo estaba firmada gracias a Luis en Sony, en la división latina. Es correcto, es correcto. Exactamente. Llegó a mi vida de una manera, un regalo de Dios, de la vida, estoy súper contento, súper feliz y agradecido a la vida y a Dios, pero súper chévere porque... Es lo que te gusta hacer y lo haces bien. Es lo que me gusta hacer, lo que hago, ayer en la primera reunión surgieron un par de ideas maravillosas y yo pienso que todo esto va a ser muy positivo, no solamente para los artistas internacionales, sino para también el talento local. Es así, es así. Qué bueno. Luis, nosotros estamos contentísimos por ti, Luis Capequi, representarte artístico. Ya yo escuché a Rafa cantando por ahí, así que uno nunca sabe. Uno nunca sabe si le mandan a hacer una colaboración con alguien ya establecido que tenga contrato con Sony, Rafa. Luis, ha sido un placer conversar contigo y sobre todo de esta noticia tan fabulosa. Un abrazo para ambos, saben que los aprecio y los respeto muchísimo y a mi conservita de coco un beso y me... ¡Tan bello, te quiero! Un beso. Vamos a música y al regreso mucho más.